devocionales diarios mayo 24 escoja su paz de charles stanley en juan capítulo 14 verso 27 dice la paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo si usted se concentra en lo que usted puede lograr en lugar de en lo que el poder de dios puede hacer su vida se caracterizará por la derrota y la frustración en lugar de por la victoria la paz y el gozo tal vez se sienta desalentado en este momento tal vez se haya sentido desilusionado por circunstancias que no puede manejar y sueños postergados sin embargo esto es un indicador seguro de que usted está apoyándose en el cimiento errado para su esperanza y seguridad hay sólo una fuente de paz verdadera y es el señor dios todopoderoso que sustenta el universo entero la tranquilidad del alma que el señor da no depende de las circunstancias sino de su relación personal con él y su fe en su poder sabiduría y amor perfectos así que hoy y todos los días usted tiene una alternativa puede concentrarse en sus limitados recursos y circunstancias negativas o puede escoger confiar en dios ríndase en cada momento al señor porque al enfocar su mirada en el padre podrá enfrentar todos los días con la paz indescriptible que él da oremos señor dios escojo enfocarme en tu sabiduría poder y amor en lugar de en mis circunstancias gracias por ser mi paz en el nombre de jesús amén dios los bendiga amados hermanos que este devocional haya sido de gran bendición para su vida mi nombre es jose bolívar y nos vemos en el siguiente devocional del día de mañana i